No pienso morir, no, no Yo creo en mi música, es la verdadera pasión a las notas Un gran ejemplo es en mi winehouse Acaso a la gente, lo importante es verte sonriente Me vas a tener de frente, protegiéndote hasta siempre La vida me enseñó a ser humilde, pero no voy a dejar que me pisen El gato negro me pasó por delante, pero no creo en la suerte ni tampoco la virgen Yo me siento como una loba salvaje, aullando de la luna pa' que baje Si las estrellas son mis seres queridos, pienso volar hasta ellas sin ir a funeral Yo pienso morir, no, no, no me van a vencer El azul es mi ser, siempre va a proteger Yo pienso morir, no, no, no me van a vender El azul es mi ser, viste como sistema, no me viste como me he visto Para que te piste en el campo de la gente alien Por si me hiciste Tristes, fieles, llenas que dominan, pareceis un chiste Mira cuánto ego cuando quiero, sin que me derribe Soy libre Soy libre porque sé lo que soy Por eso soy, soy libre, libre, soy, soy libre Yeah, yeah Si no me espabilas tú, me violarás Te es otra máscara, no valcará De verdad usa de mapa, tú cabalás y sanarás Deja caer a máscara, sumás caerás al abismo Con Satanás ni Cristo, te salvará Paz de listo y por lo visto, no viste nada Saca de la venda, sigue de la trenta Sigue por tu cena y se encuentras vuelas, tiralas abajo High kick, fighting, logros atajos Riding, derribar el viajo Sing kick, ya deja el trabajo De Kimba White, de Terrenacuajo No cogeré el juego, desbloque a tu ego Le quemarás y no luego Súbete a nivel sin apego Deshazte de ese papel Con el poder de tu fuego Ves y vas y llegarás lejos No sé lo que puedas pretender Sin depender de quien no entienda tu ser Llárate, ámate, respétate Olvídate del resto, sin esto, improvízate No eres más por dar ni menos por no aparentar Trenta, vacía tú o el mal y mentas Deja de inventar y reméntate Libre Soy libre porque sé lo que soy Por eso soy Soy libre, libre soy Soy libre, libre libre Yeah, yeah Come on, come on Hey Yo no pienso morir No, no, no me van a vencer Yeah, yeah El azul es mi ser Si me va a proteger Yeah, yeah Yo no pienso morir No, no, no me van a vencer Yeah, yeah El azul es mi ser No, 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 no Éramos dos La hueá que tú respuiste que quedó Tendeja tu un pasado que ya pasó Pero no Ya no vuelvo a llorar más por este amor Ya están convierte a Dios Si tienes de gritar Mato lleno de acitran Pasa la moto, nos la fuero del loco A ti te lo dio, para verte brillar Por eso, yo no te quiero ver Y tú quieres que pierda, no, no A mí se creer, cae el atardecer Y yo doblo la apuesta Ya lo encuentre yo, como el cazamaro Y solo desde que hemos cortado Sigo matado, ya cierro despierta Estamos curando las heridas del pasado Cada vez que me ve, se me derrata la mirada Ya no quiero sus manos Atención porque no pierda el tiempo Y gastar mi tiempo a tu lado Estoy a dos pavos, desgar a dos tragos De acabarme a parar la botella en dos Fumando pulmón, pa' ti la razón Me quedo la culpa de mi corazón Y no te disculpas si no tienes perdón Ya no tienes de nada, pero soy una canción Pero al final del día, sé que Ni eso te merecías, soy Ren De todas tus mentiras, esto es Para ser más perdida, porque Me la doy todo por ti Cayendo bajo un encanto Y quería sus besos de cicuta Y sabía que me estaban matando Éramos dos Y ahora que tú te fuiste, ¿qué quedó? Tení darte un pasado que ya pasó Ya no vuelvo a llorar más por este amor En la tarta pa' mí no hay resto Y no saben que yo soy la guinda del pastel Me encuentro todo mal y me sienta bien Es saber que te duele perder Que te quedas sin este chaval Que aun siendo mortal, mataría a Ludifel Ya no estás en mi mente y sigo sin verte Pero me enteré de algún modo Que pa' mí ya no eres suficiente Y por eso estoy dándolo todo Codo con codo, ¿no ves qué? Ya no hay más redes que me pesquen Esto es pa' la música, no pa' que me resten Resten pisba, que te cueste Cueste lo que cueste Quiero salir de esta Deja que te muestre Pero solo una muestra Son pinturas rupestres Son obras maestras ¿Dices lo que sientes? Sí, pero me cuesta Si ha valido la pena todo lo que ha pasado Si volviéramos a ser niños Y nada hubiera cambiado Si volvieses a contarme Que en esta vida hay que ser fuerte Mientras asumo tus planes De marchar de aquí para siempre Éramos dos Cada que tú te fuiste te quedó Tení tanto un pasado que ya pasó Pero no, ya no vuelvo a llorar más por este amor En la tarta pa' mí me pido adiós Éramos dos Y ahora que tú te fuiste ¿Qué quedó? ¡Viva tu pasado que ya pasó! Ya no vuelvo a llorar más por este amor He descendido convencido de vencer Los demonios escondidos que no pueden ver Lejos de los seres que me pueden comprender Encontré refugio entre láminas de papel He descendido convencido de vencer Los demonios escondidos que no pueden ver Lejos de los seres que me pueden comprender Encontré refugio entre láminas de papel Me autoconvenzo de vencer temores Calmo temblores para transformarlos en temones ¿Te oyes? Pero no escuchas oraciones Compones en silencio interno Igual que Beethoven Que no me condiciona y puede ser difícil Si todo tu alrededor está en crisis Insisto, si estoy seguro de mi propia tesis Escenas de Quentin conociéndome con más feeling Recogiendo un timing cuando preparo el evento Desplazado cuando estoy de puertas para adentro Porque afronto los problemas por momentos Meditando, meditando Que ya no me di ni el tiempo Tengo tanto por contar pero sin cuentos Son mis realidades, situaciones y tormentos Pruebo de luchar, es el arte y el dialecto Lo que me protege si suceden desperfectos Si suceden desperfectos Me tengo que despejar Paro mi reloj interno Solo quiero crear He descendido, convencido de vencer Los demonios escondidos que no pueden ver Lejos de los seres que me pueden comprender Encontré refugio entre láminas de papel He descendido, convencido de vencer Los demonios escondidos que no pueden ver Lejos de los seres que me pueden comprender Encontré refugio entre láminas de papel Al ver sus heridas no hubo versus para mí Tuve un verso para aquellos que se fueron de aquí Ahora me dedico a ilustrarlo en folios Creando en soledad, aceptando desafíos Y no me fío de cualquiera No siempre hice una buena lectura la primera Prefiero quedarme en esta atmósfera Donde todo duele menos de lo que te esperas A veces las cosas no son como uno desea Pero hay que afrontar el mar y también la marea Las cosas también pueden ser como tú deseas Proyectar estilos y crear nuevas ideas Si suceden desperfectos me tengo que despejar Paro mi reloj interno, solo quiero crear He descendido, convencido de vencer Los demonios escondidos que no pueden ver Lejos de los seres que me pueden comprender Encontré refugio entre láminas de papel He descendido, convencido de vencer Los demonios escondidos que no pueden ver Lejos de los seres que me pueden comprender Encontré refugio entre láminas de papel Gracias, Tarrasa Sé que nada es como antes Pero he pensado más de mil veces en cómo volver a nacer Sé que nada es como antes Pero he pensado más de mil veces en cómo volver a nacer En el borde del desastre Solamente pienso en cómo poderlo hacer Y yo qué sé Paso de que mi pena te quede bien De que mis ojos te reflejen lo que quieren ver Que me bailes el agua mientras estás picado Subidas y bajas No es tan amor, quizás Amor quizás Adonidad Alcohol y rap Adiós y ya A mí ya está Ni a Dios ni nada Adoro los principios pero ¿quién están mis últimas? Espero a que me dices No a ver qué me dices Que aterrices Que te quejes y te piques Que me frenes o me quites Ahora es otra la que esquimen Y me sube, sube y sigue Con un brindis de castique Con un trote de ansiedad Sin poder respirar Refugio solo en el parque Esa es la complejidad Si te digo la verdad No esperes que por ti cambie Sé todo lo que ha costado Madre pescatera Mientras el hijo parto en vaca Muchos se han tirao Aguaca, aguaca Y yo sigo ellao, ellao No sé qué habrá pasado Si estábamos del mismo lado Y ahora el diablo parece desconfiado Solo hemos fechas al tirar los daos Y eso que este año Si ya no han sobrado No sé qué habrá pasado No sé qué habrá pasado Si estábamos del mismo lado No tengo herida Pero no estoy curado Porque Sé que nada es como antes Pero he pensado más de mil veces En cómo volver a nacer En el borde del desastre Solamente pienso en cómo poderlo Inloquecer Paso de que mi pena te quede bien De que mis ojos te reflejen lo que quieren ver Que me bailes el agua mientras el tápica Subidas y bajas Ayúdame otra vez Aprender a soñar No me vale un tal vez Es entre eso dejar de fumar Pero ya ves No hace falta Como Pepe a Getafe Como la choni guapa con su eyeliner Solo la música Lo que me falta al aire Las letras si no son pa' mí No son pa' nadie Pero vuelvo a desenterrar Aquello que no llena Pero que hace que mi alma Siga plena Porque ya Sé que nada de esto va a cambiar No me hago el culo Solo sé cuándo callar Estorba como su forma de andar Si no me fallas No pienso fallar No quiero ser tu último baile Solo quiero que no me pises los pies Sé que pie calzas Yo pronto iré vestido de mi propia marca Frío como en Kansas Mentirosa como Candace Te veo en todo como Randall Metadona cerca de la cancha No jugamos al mentiroso Si no es con las cartas La mentira tiene patas cortas Y una vida larga Cada vez que avisa Se traiciona a quien respalda Sé que Sé que nada es como antes Pero he pensado más de mil veces En cómo volver a nada En el borde del desastre Solamente pienso en cómo poderlo hacer Y yo qué sé Paso de que mi pena te quede bien De que mis ojos te reflejen lo que quieras Que me bailes el agua Mientras estás picada Subidas y bajas No es tan amortizadas No es tan amortizadas Qué va, qué va Qué va, qué va Muchas gracias Quiero tatuado así que siempre está Yo que te quería y tú me dejaste He hecho una porquería He hecho un desastre Tanto que prometías y al final fallaste Creía que me sanabas y me envenenaste Yo a ti te quería y tú me envenenaste Yo a ti te quería y tú me dejaste He hecho una porquería He hecho un desastre Tanto que prometías y al final fallaste Creía que me sanabas y me envenenaste Luego Quería volver pero yo estaba encerrada con mi miedo Busqué una salida pero volví a caer en tu agujero Ya me avisaron que tú nunca fuiste pa' mí nada bueno No, no Y aunque quiera darte el mundo tengo que aprender a decirte que no A decirte que no Quiero decirte lo que siento sin desvestirte Y no me arrepiento de que viniste Pero lo cierto es que me perdiste y ahora no No hay remedio, no hay tampoco una explicación Sal del medio que ya sé que fui un cabrón Pero ustedes hay que dejar de dolerme Puede que luego no consiga recordarte Y lo bonito de besarte cada viernes Era saber que cada fin era tus planes Porque conmigo no tenías ganas con nadie Mi amor, tu guerra daba paz a mi desastre Éramos la envidia de todos esos cobardes Esto se me caga Y luego Quería volver pero yo estaba encerrada con mi miedo Busqué una salida pero volví a caer en tu agujero Ya me avisaron que tú nunca fuiste pa' mi nada bueno No Yo que te quería y tú me dejaste Hecho una porquería, he hecho un desastre Tanto que prometías y al final fallaste Creía que me sanabas y me envenenaste